Buenos días, ¿cómo están? A simple vista, acá no veo ningún postre, nada. ¿Acá qué pasó? Nada, nada. Ah, bueno, que los cumpla. Feliz. Ah, bien, bien. Nada me trajeron, nada. Ni agua me trajeron. ¿En la tarde? Ah, está, bueno. El señor productor dice en la tarde. ¿Dice que sí con la camarita? Bueno, está. Yo espero. Pero yo te aviso que yo nací a las 5 de la mañana. O sea que hace ya rato que ya nací. Bueno, hoy el mejor día del año. Che, estamos en el mejor día del año. A mí me encanta cumplir. Qué lindo que es cumplir años. Y más cuando uno cumpla 25 años que se siente así. Ah, no, no, no. Eran 56. Bueno, está, no importa. Bueno, tomate el día de tu cumpleaños siempre para celebrar. Tómate el día de tu cumpleaños como una oportunidad para reunirte. No, además puede ser. Pero el señor me hace una señal y como que me tome algo yo. Tómate el día de tu cumpleaños para pasar bien con los seres que querés. Pero de repente, en este momento, te toca estar solo. ¿No? A veces que en los días del cumpleaños nos toca estar solos. Si es ese el caso, disfrútalo. Disfruta. Porque la soledad, si uno aprende a disfrutarla, es un momento maravilloso. Y yo digo que estar solo es estar con uno mismo. Y es la persona a veces más difícil por la que tenemos que estar. Porque somos bien exigentes nosotros con nosotros mismos. O sea que, bueno, conectá con lo más profundo el día de tu cumpleaños. Y yo aprovecho siempre el día de mi cumpleaños para recordarte esto. Celebrar, disfrutar, pasar bien, estar en contacto con los seres queridos. Recibir el amor de todos los que te rodean. Disfrutar de eso porque realmente... Y agradecer, ¿no? Agradecer a la vida todas las cosas maravillosas que nos da en cada momento. Soy una mujer muy agradecida. Siempre agradezco. Porque así lo aprendí. Porque también que cada vez que digo gracias, la vida te da otra cosa para volver a agradecer. Entonces, uno se llena de gratitud y la vida nos sigue llenando de placeres y cosas maravillosas. O sea que a disfrutar realmente el día de que uno cumple años. Sea cual sea tu cumpleaños. Si de repente estás ahí y hoy estás cumpliendo años, te digo feliz cumpleaños. La luna, la lunita, la lunita, ¿sabés dónde está? La luna está a los 28 grados 36 minutos del signo de acuario. Y la guía astrológica ya está en todos los lugares. Y te digo, ¿qué mejor oportunidad este domingo de encontrarnos en la intendencia para hablar del 2020? Vos te imaginarás que yo elijo esta fecha porque es después de mi cumpleaños. Por supuesto que lo tengo en cuenta. Si lo pensaste o dijiste, ah, mirá por qué presenta el libro el 13. Claro, el 13 fue el año pasado. Y el 13 es este año. El 13 va a quedar presentada oficialmente la guía 2020 que realmente está muy interesante porque va a ser esa guía a la que vos vas a acudir para ver si este día podés hacer determinadas cosas para que te favorece y para que no. Quedó preciosa, pero yo necesito tu opinión. Bueno, dejé la guía de lado y me vengo para acá. Hoy es 9. Es un día de introspección. Los 9 siempre necesitan el viaje interior y además también es la necesidad de dejar como arreglada las cosas que vas abandonando. No es como que voy, bueno, como que voy armando y voy dejando. Voy como, yo creo como que uno va como modificando la realidad. El 9 más el 1, que es por el mes, porque es el 10, es un 10, más el 1 es un 11, más el 2 es un 13. El 13 es el otro número que tenemos en el día y después nos queda un 4. O sea que hoy es un día bastante interesante porque es introspección, acción, por otro lado, cambio y transformación y gran estabilidad. Como te dije, la luna, yo voy a terminar y la luna ya va a estar entrando en Pisces, te aviso por las dudas, porque está ya cambiando. Pero todavía los efectos de la luna en acuario siguen siendo, bueno, posibles de adaptar al momento. Entonces de repente te sirve esto, pero saber que ya ahora estamos cambiando la luna, la luna, no la estamos cambiando, se cambió a sola, la luna está cambiando ya al signo de Pisces. Para Aries, vos el día de hoy es un día maravilloso porque es el día de la amistad. O sea que es un día donde puedes compartir con tus amigos, seguís compartiendo con amigos. Tu carta es el 10 de espadas, das por terminado algo, le das como ese fin a alguna situación. El 10 de espadas dice, se termina esto, vamos por otra cosa. Y si es que estás tan estresado, te digo siempre que el 10 de espadas dice, bueno, más estresado que ahora no puedo estar. Llega un momento donde por su propio peso el asunto se transforma. Vamos por Tauro, sigue siendo una gran luna para vos esta y la próxima que se empiece en esto dentro de un ratito también es buena. O sea que disfruta Tauro este momento. Tu carta, el caballero de copas que está hablando de que te unís a personas que piensan lo mismo que vos. Necesitas la compañía de personas que están pensando, sintiendo lo mismo que vos. O sea que conecta con esas personas que te van a estar dando como gran estabilidad personal. Es un muy buen momento para vos. Vamos ahora por el signo de Géminis, avances profesionales. Géminis, estás muy bien. También puedes planificar un viaje. Tu carta, el 8 de copas para vos. Géminis, el 8 de copas es el abandono inteligente de una situación en la que te ves complicado o te hace mal. Me encanta porque en el 8 de copas uno dice, esto no lo quiero, me voy. ¿Viste? Te podés ir hasta de un trabajo que no te gusta, ¿eh? O sea, podés dejar una relación, podés dejar todo. De repente Liliana toma conciencia y nos abandona. No, no, era un chiste. No, yo no quiero que me abandones. Si la queremos mucho y además es imprescindible. Mirá cómo te digo. El señor productor dijo otra palabra que no pienso reproducir. Ella es muy necesaria en este equipo y yo agradezco que ella esté ahí. O sea, que la abandono que sea de otra cosa. Hoy, Géminis, si querés abandonar, abandona otro aspecto de tu vida. Cáncer, la transformación y el contacto cáncer. Gran, importante el día de hoy, la transformación en la que te metes. Y tu carta es el 7 de oros, que el 7 de oros dice, las cosas, ¿sabés qué? Se retrasaron. Es como que vos hiciste todo, todo está bien hecho, pero como que se retrasaron. No te preocupes. No es que no van a salir. Van a salir, pero con un poquito más de retraso. Vamos por Leo. La luna se mantiene enfrente todavía por un minuto, o sea, por un ratito más, pero todavía está enfrente. Vamos a esperar que cambie para que la energía se transforme. Pero por ahora sigue siendo la energía de la pareja. Tu carta, el rey de varas. El rey de varas está hablando de gran experiencia, entusiasmo. Esta carta es muy buena para las personas que hacen deporte, ¿viste? Especialmente las personas que hacen fútbol. O sea, es como es el jugador de fútbol. El rey de varas es el deportista. Vamos con Virgo. La salud puede haber hoy jugarte una mala pasada. Tranquilidad, no te pongas ansioso. Y tu carta es el 5 de espadas, que está diciendo que defiendas lo que tenés que defender. Ponete firme. Nada de estar diciendo que sí. Es no y es no. Chao. 5 de espadas es como... Es pelea, como dicen. El 5 de espadas es defender lo que pretendo o lo que quiero. Bueno, continuamos con Libra en una luna divina. Una luna muy agradable. Una luna que te viene muy bien. O sea, que disfruta esta luna al máximo. Tu carta es el 5 de copas. La decepción. Te decepcionas, estás triste. No te sentís bien, no te sentís cómodo. Es probable que extrañes o es probable que estés como lamentando algo. Bueno, tómalo con calma y mira lo bueno que hay. O sea, seguramente existan cosas muy lindas en tu vida que no te tengas que estar poniendo algo triste. Vamos por Scorpio. Hoy contacto con la familia y la casa. Y tu carta es la carta de la justicia. Que la carta de la justicia te está diciendo que hay documentos para firmar. Documentaciones, papeles, contacto con profesionales. Seguramente el contacto con algún profesional te llame la atención el día de hoy. Vamos por Sagitario. Comunicación y venta aún la luna que todavía está en Acuario. Y tu carta es la torre. Algo se desarma. Algo no es como vos esperabas. Algo termina siendo, como que te termina sorprendiendo. Pero bueno, esta posición es bastante liberadora. O sea que la liberación está muy bien para vos. Vamos por Capricornio. Sigue siendo aún tu lunación del dinero. Y tu carta es la gran celebración. La felicidad. El 10 de copas. El 10 de copas te pone a celebrar. Es un gran momento de celebración. Y vamos por Acuario. Que es la luna sigue estando en tu signo. Es el emprender, el avanzar. El seguir como para adelante. Y tu carta es el 8 de oros. El 8 de oros es el aprendiz. El que tiene la tenacidad de aprender. El que tiene la capacidad de ir como paso a paso aprendiendo. Que vas aprendiendo y vas aprendiendo muy bien. O sea que, bueno, toma contacto con el aprendizaje. Ahora vamos con Pisces. Que te dice que tenés que sostener todavía las emociones. Dentro de un ratito nomás la luna ya te va a visitar. Entonces vos quédate tranquilo. No te pongas ansioso. No te pongas mal. Es como un momento incómodo. Nada más. Pero dentro de un rato todo va a estar bien. Tu carta es el 9 de oros. Y el 9 de oros habla de gran entrada de dinero. También se acomodan algunos asuntos profesionales. Tómate el día con calma. Todos lo tenemos que tomar con calma. Porque cuando la luna cambia de un signo a otro. Sentimos el impacto. Y realmente tenemos como que adaptarnos a la nueva lunación. Este cielo del día de hoy está siendo aspecto muy positivo. Y va a ser aspecto muy positivo. Durante más de 48 horas. Porque Mercurio y Venus están en Scorpio. Y la luna va a estar paseándose por Pisces. Eso quiere decir que va a estar involucrando a dos signos de agua. Scorpio y Pisces. Por lo tanto cáncer, Scorpio y Pisces van a estar muy bien. Y los otros signos vamos a estar como muy amorosos. En contacto con nuestras emociones. Que estar en contacto con nuestras emociones es fundamental verdaderamente.